Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la bronquiolitis. Esta es una infección pulmonar, infección y digamos inflamación y congestión de las vías respiratorias por virus, que está en Libro, Otropatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otras Formas de Curar con Otropatía, que los puede adquirir en Cali, Guayaquil o por Amazon.com. Ahí pone Hernando Corarrocero y le saldrá una lista de los libros que tenemos a su disposición. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo hcoral arroba coldmail punto com. E indíqueme el video que vio en Youtube para ubicarme con sus síntomas. Y de esa manera poder enviar el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Gifal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos que tenemos a su disposición. Y síganme en Youtube a nombre de Hernando Corarrocero y ponga el nombre de la enfermedad que desee ver desde cualquier parte del mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las más llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Pozo y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el SIM. El celular 315-55-95-632. Y síganme en Youtube, no se olviden, a nombre de Hernando Corarrocero y ponga el nombre de la enfermedad que desee ver desde cualquier parte del mundo. No se olviden que estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Pozo. Y hablando sobre la bronquiolitis, esta es una infección viral respiratoria que ataca normalmente a niños, dando lugar a una inflamación y acumulación de moco, caracterizada por la obstrucción de la vía aérea superior, seguido por una infección por las vías aéreas pequeñas. Se precisa la atención inmediata para evitar agravaciones. ¿Y cuáles son los signos y los síntomas de la bronquiolitis? Estos pacientes presentan un aspecto lento o letárgico, catarro, negarse a beber, respiración dificultuosa. Otros presentan congestión nasal, fiebre leve, respiración muy rápida, sonidos de sibilancias audibles, y digamos la piel se vuelve azul, labios y uñas azules y tos. ¿Y cuáles son las causas de la bronquiolitis? Por adenovirus, por gotitas de saliva en el aire, por inflamación de bronquios, por influenza, por mucosidad acumulada en las vías respiratorias. Digamos, por virus a que afecta a los bronquios, por virus sincial y sincial respiratorio, digamos. ¿Y cuáles son las pruebas y exámenes que debe tener en cuenta el médico? Un cultivo de flujo nasal, sonometría arterial o radiografía de toras entre cómics. ¿Y cuáles son los medicamentos homeopáticos que lleva la fórmula bronquiolitis K? Son acónitum napelus, antimonium tartaricum, bronquios, drinis, lobelia inflata, oxíduro de mercurio y pulmón. Y las fórmulas complementarias que podrían estar individualmente dependiendo de los síntomas de cada paciente que sufra de bronquiolitis, podrían estar la fórmula antibiótico-oxidulo K, o la fórmula anti-inflamatorio general, o la fórmula bronquitis K. Muchísimos necesitan un depurativo pulmonar K, o la fórmula EPOC, o la fórmula infecciones virales K, o la fórmula neumonía. Muchos pueden necesitan la plata coloidal, es muy importante en estos casos. O la fórmula 21 de Jundersi, es muy interesante esta fórmula. Y es posible que necesiten los 21 antiniasmáticos K y el liberador de células madre adultas. Si desea alguno de estos medicamentos homeopáticos, puede adquirirlos en la farmacia y laboratorio homeopático que va a la Cádiz o Guayaquil. Y no se olvide de suscribirse en mi canal de YouTube y suscríbase. Suscríbase a todas sus amistades. Buen día. Gracias.